Muy bien, muy bien, ahora sí ya estamos oficialmente de salida con esta emisión especial de Criticóloga Live directamente desde el Puerto Rico Comic Con Sessions, muchos que vienen por ahí, excelente iniciativa, muchas felicidades a los productores del Puerto Rico Comic Con. Este que está aquí, obviamente Rafa y Mediavilla, ustedes pues todos los que están aquí conectados están porque todas estas caras que ven aquí también nos conocen. Tenemos un programa bien especial de Criticóloga Live porque lo vamos a tocar en un solo tema y como están viendo los backgrounds de muchos de ellos que vienen todos preparados para hablar del tema, vamos a hablar de la saga de Skywalker y esto fue literalmente un tema, un panel a estar solo y todo. Esto fue un panel que a mí se me ocurrió literalmente hasta pronto salgo de ver la película de Reyes of Skywalker en diciembre, o sea que yo tenía estos cuadrados desde hace un montón de años conmigo, como todos los jueves que es cuando oficialmente corre el programa de Criticóloga Live, se encuentra un individuo que yo presento como el Master Jedi, siempre en el programa, un señor que lo sabe todo y lo que no sabe se lo inventa y el problema es que cuando se lo inventa la pega, que es la parte que a mí me molesta porque es la pega con todo lo que se lo inventa y yo estoy hablando de nada más y nada menos que el del profesor James Swing. Saludos, ¿qué tal? Estamos aquí súper chévere y está bueno que tenemos un corillo de gente que le gusta este tema también, así que me alegro que estemos aquí, me alegro que se haya dado esto de Puerto Rico Comic Con. Yo he estado entrando en prácticamente todos los paneles y me gusta la dinámica que se está haciendo, así que adelante, vamos a darle a esto. También con nosotros, en este programa especial de Criticóloga Live, de Skywalker Saga Rank, se encuentra un individuo que ya se ha convertido como un panelista, en un colaborador permanente de Criticóloga Live, directamente de Cine Geek y Puerto Rico Gamer, el godfather de los gaming, yo siempre lo he llamado de esa manera, Mark Nieves, que está aquí abajo. Bueno, saludos a todos, bienvenidos a este episodio de Criticóloga Special Edition, donde vamos a estar conversando de Star Wars, de lo mejor, de lo no tan bueno y por qué lo hicieron. Así que de nuevo, gracias por la invitación a Puerto Rico Sessions, a Rafi y esto es para pasarla bien, así que quiero ese chat boom activado, pompeado, pongan lo que ustedes piensen, que esto va a ser una batalla, pero el que era de Anakin Skywalker. Promete. Promete, promete. Y tengo una persona que ya estuvo en el programa de Criticóloga Live, que es Lola, está ahí, pero antes de presentar a Lola, tengo que presentar a un individuo que yo llevo tiempo buscando cómo traerlo a este programa, porque es un individuo que tiene una mente sumamente diferente a la de todo el mundo, un individuo bien atrevido, tiene una boca bien atrevida también, y estoy hablando de nada más y nada menos que de George, el George Rivera directamente de Kibo y legalmente nerd. George, gracias por estar aquí con nosotros en Criticóloga Live finalmente. El mute, quita el mute, estás mute. Ay María, así es como la primera impresión, ya desde la primera. Saludos a todos chicos, Lola, hey, Jamie, Mark, Rafi, a todos los que están en el chat, thank you very much por conectarse. Tengo que decir que me gustó mucho eso. Tengo que decir, Rafi, que realmente yo le digo que sí a todos, o realmente no has intentado mucho, pero está bien. Me tiré al medio. Me tiré al medio sin pera, pero gracias por esta presentación y gracias a todos los que están, la vamos a pasar bien brutal. Y nada, aquí estamos. Bueno, aparte de George, esto era individuo de que la conocí gracias a Mark en un panel de los Oscars. He tenido muy buena relación con ella y la hemos enganchado en muchas cosas. También es parte de Legalmente Nerd, el podcast con George, y ella tiene su propio medio, Lola Wood. Estamos hablando de Lola, que también está con nosotros en este panel especial de Criticóloga Live. Hey, ¿cómo están? Gracias por apoyarnos y estar en este panel, porque de verdad estoy loca de hablar de esto, de mis top ten, y escuchar a mis colegas aquí, porque sé que hay dos personas que tienen perspectivas bien diferentes sobre una película en particular, y quiero escucharlos a ellos dos, y quiero que ustedes también escuchen, porque yo creo que va a estar interesante esto. Eso es lo que a mí me gusta, este va a ser un tema que va a dar mucho de qué hablar, va a romper amistades, va a romper noviazgos, va a romper relaciones, van a dejarse los novios, los primos se van a dejar de hablar, las hermanas se van a dejar de hablar, y eso es algo que en realidad yo lo hice a propósito, yo quería eso, yo quería que hay personas que se dejen de hablar para que yo pueda hablar con ellos. Pero ya, otra cosa aparte, tengo el chat puleteado, yo también era de esperarse por el tema, saludos a todos los que están en el chat, saludos a los que no estén viendo todas las diferentes plataformas de Portugio Cómico, las diferentes plataformas de Criticólogos, ¿de qué es el tema? Si no leíste la descripción, te voy a explicar de qué vamos a hablar, vamos a rankear las top 10 películas de cada uno de nosotros, obviamente vamos a explicar brevemente, no vamos a estar ocho horas explicando brevemente por qué nos gusta cada película, porque tenemos tiempo limitado, pero además cada uno de nosotros nos va a decir cuáles fueron tus top 10 películas dentro de la saga de Skywalker, tomando en consideración de Clone Wars, que es de Clone Wars animada, tomando en consideración solo a Star Wars Story, tomando en consideración Rogue One a Star Wars Story dentro de los nueve episodios, así que si estás viendo, estás en el chat, no estás viendo a cualquier plataforma, te invito a que comentes, comenta cuál es tu top 10, y si estás de acuerdo con cualquiera de nosotros, con nuestros pensamientos, si no estás de acuerdo, si puedes decirnos que no estás viendo lo que estamos hablando, porque a mí me ha gustado también, te invitamos a colaborar con nosotros a que seas parte de la conversación, donde sea que nos estén viendo en cualquier plataforma, ya sea la Portugio Cómico o la de Criticólogos. Vamos a comenzar desde ya, antes de comenzar yo me tengo que poner mi single hat, porque pues para yo poder prepararme para esto, me tengo que poner mi single hat, así que me voy a poner mi sombrero para convertirme en un experto conocedor de lo que es Star Wars, quiero comenzar con Lola, para que ella empiece, vamos a pasar de 10, del número 10 al número 1, el número 10 es el más bajito, obviamente el menos que, de los 11, de los 12, el menos que le interesan, el de los menos que le interesan, luego de terminar, pues obviamente vamos a hablar cuáles fueron las dos películas que se quedaron fuera, y por qué se quedaron fuera, brevemente todos, vamos a empezar con la número 10 de Lola, y por qué, brevemente Lola, número 10. Yo no me esperaba ser la primera, pero eme aquí, soy la intro, gracias Raffi. Bueno, voy a empezar con la 10, porque esta película la tenía que añadir porque es un top 10, pero si hubiera sido un top 5 no hubiera estado, obviamente, so, episodio 1 de Phantom Menace. En verdad no puedo vivir sin esa película. Me acuerdo de ella cuando fui a verla al cine, y las pocas veces que la he vuelto a ver, siempre me pongo como que hacer cosas en el background, porque es que nunca, nunca me capturó. Nunca. Es que, ok, consiguieron a Anakin, vieron su potencial, pero es que no sé, siempre pensé que esa película como que no la supieron ejecutar. Obviamente lo único que salve esa película es la gran escena de la pelea, de Darth Maul, Obi-Wan, y Qui-Gon Jinn, so, por eso es que está número 10, nunca me capturó. Muy bien. George, tu número 10, y brevemente, ¿por qué? Pues mira, yo, en la número 10 está The Last Jedi, yo creo que es una película que, obviamente, pues ha dividido mucho el fandom, pero yo creo que tiene muchas fortalezas. The Last Jedi está número 10, y yo creo, y la razón es fácil, creo que R. Johnson intentó algo bien interesante en la saga, y es una película que he ido apreciando más con el tiempo cuando la veo nuevamente, y pues creo que la aprecio por el simple hecho de que intentó algo distinto. Si pegó o no pegó, pensó cada cual del fan, pero yo creo que merece estar entre las mejores 10. Marc, la número 10 es tuya. Por lo menos Revenge of the Sith, episodio 3. Esta es la razón que, como digo, él, el nacimiento de Darth Vader, y en sus escenas, y en sus cosas, pero aquí lamentablemente la actuación de Hedenson es que le jala demasiado la película. Él debe ser como que, debe ser como que en su momento de tragedia, el momento que se convierte en el villano más popular del mundo, y no lo hace, se tropieza, y terminamos con un ¡NOOOOOO! en una cama, y eso jamás se va a olvidar, así que, pues está en la 10. El profesor James Flynn en Bastardeda, cuéntame tu número 10. La 10, la 10 es The Rise of Skywalker. Sí, pero la tengo en esa posición, porque esa película... Ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos. Oye, lo que pasa es que esa película pudieron haber sido dos películas y media, y yo creo que había mucha cosa, este, tirar la carrera dentro de lo que estaba ocurriendo, aunque la acción era non-stop, pero estaba todo como que en un piecitas de rompecabezas, bien montaditos, y ta, 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 yo creo que pudieron haber, este, pudieron haber logrado ese final de una mejor manera, realmente. Así que, ahí cayó en mi conteo. Ya me gusta, ya empezamos bien con este top 10. Mi top 10, estoy de acuerdo con George, es The Last Jedi. A mí The Last Jedi me gustó un montón, pero no es una película que haya que verla, este, nuevamente. Lo que Ryan Wilson quiso hacer fue algo diferente. A mí no me gustó, igual que Marcos a mí no le gustó. Lo que, lo que, lo que, con la manera que interpretaron el rol de Luke Skywalker, pero sí me gustó el ambiente que crearon con, eh, con Lía, con el crear este arco de Podámaron, como este líder, este, que está a punto de renacer. So, mi número 10 es The Last Jedi. Bueno, vamos con la número 9, con Lola. Lola, cuéntame a tu número 9, ¿cuál es? Episodio 2, Attack of the Clones. Y también la tengo entre las malitas, porque mi opinión sobre la trilogía original es que, buena historia, potencial grande, pero la ejecución fue malita y Attack of the Clones cayó en esto también. Este, es que, es que no sé ni qué más decirte, es que la ejecución fue malita. Como que, Ewan McGregor fue el único ahí que podía hacer algo. Este, la, el desarrollo de la relación de Padme y Anakin fue, ok, hay gente que se queja de la actuación del chamaco, pero, aunque yo lo entiendo un poco, porque es un tipo que volvió a ver su Kid Crush, ya chamaquito, y todavía está nerviosito, y, pues, entiendo su manera de actuación, pero debió haber un poco más de química, y, no sé, muchos mis opportunities, en mi opinión. Bueno, George, tu número 9. Mira, aquí, te voy a decir que el número 9, entonces, es The Rise of Skywalker. Yo creo que The Rise of Skywalker va a pasar lo mismo que va a pasar con las precuelas, y es que las precuelas se han redimido con las nuevas generaciones. A medida que estas nuevas generaciones, los que crecieron niños, los que eran niños cuando salieron las precuelas, y ahora están llegando a la adultez, aman las precuelas, les gustan las precuelas. No digo que todo el mundo, pero no veo ese cinismo que había en nuestra época cuando salieron las precuelas, ese odio, esa molestia. Yo, cuando entro a los foros, realmente, cuando veo la reacción de la gente, y ustedes lo pueden ver, los memes, los foros, todo eso, ese odio que nuestra generación le tuvo cuando salieron, no existe en las nuevas generaciones. Yo creo que The Rise of Skywalker se va a redimir mucho, porque vivimos en la era de la opinión empujada, todo el mundo quiere tener una opinión. The Rise of Skywalker es divertida, tiene acción, tiene aventura, tiene intriga, es la película que mejor trata la fuerza desde las películas originales. Yo creo que el mismo Lucas cayó en su propia trampa, el mismo Lucas trató de darle un ángulo como que cuasi-científico a la fuerza, y Ryan Johnson prácticamente la quiso convertir en, qué sé yo, se tiró como que un Lenin, la fuerza es para todos, y sí, muy bien, pero vino J.J. Abrams y le dio ese respeto espiritual que tiene el concepto de la fuerza, que fue lo que está establecido en las primeras películas. Y creo que fue un final hermoso y espiritual y fantástico y empoderante, y pues hay mucha gente que quizás no lo aprecia de esa manera, cada cual su opinión, hay gente que lo hace quizás por, no sé, por defender a Ryan Johnson, a quien lo dudo mucho que le haga falta que lo defiendan gente que no conoce la internet, pero creo que es una película que el tiempo la va a redimir, es fantástica, es divertida, y es en el espíritu de Star Wars. Que tenga sus fallos como historia, pues claro, pues que todas las películas de Star Wars, Empire Strikes Back, que es la más querida, tiene un plot hole de tiempo horrible, y ¿a quién le importa eso? O sea, ¿a quién le importa el plot hole de tiempo que tienen todas las películas de Star Wars? O sea, ¿a nadie le importa eso? Y ahora, 30 años después, estamos con esa changuería. No, para nada, vamos, seamos honestos. Rise of Skywalker. Mark, ¿tú, número 9? Mi número 9 es Solo. ¿Qué aliatre? Sí, a mí Solo, en verdad, yo esperaba mucho. ¿Puedo desconectar el país? Como dure la verdad, lo sé, la verdad duele. Así que, en verdad, merece estar en las 9, porque considero que sí, Ron Howard, tremendo director, y tuvo que brigar con esta situación post-production, todo este revolucionario. Me gustaba la versión original que tenía la película de Solo. Y nada más, cuando la película empieza, empieza bien. Y dice, ¿cómo te llamas? Han. Han, y está Solo, ¿verdad? Sí, pues se llama Han Solo. Ya ahí la jodió de la película. Sorry, la echabó. Porque, en verdad, nunca, como que después de eso, como que nunca pude seguirla. Y yo sé que, o sea, de las actuaciones, el muchacho intentó, pero también, como que nunca, nunca ha echado para adelante. Y llega el momento de la escena esta, famosa, de la carrera. Y, no sé, como que llegó un momento, como que le perdí el hilo. Y al final, como que se quedó en el aire. Pues yo sé que, se quedó en el aire, pues se va a quedar así. Y entonces, pues, ¿qué va a pasar? Nada, ¿sabes? O sea, se quedará ahí siempre. Así que, Solo va afuera. ¡Fuera! Este, James. Mira, la número 9 en mi famosa lista es The Last Jedi. Este, yo, a mí esa película, no te digo que no me gustó. A mí la película, lo que no me gustó fueron las primeras escenas de Luke Skywalker. Estuvieron flojísimas, como la manera en que trataron el personaje. Pero, realmente, pues, trataron un montón de temas que después se perdieron en la nada. Y, bueno, yo creo que pudieron haber empujado un poquito más ahí. Hay otras películas que me gustaron quizás un poquito más por otras razones. Pero, en ese sentido, pues, esa es la que agarra la posición número 9 aquí en mi listadito. Bueno, en la mía, este, yo, a mí ya... Tengo un poquito de confusión, porque me parece que la entrada de Mark, ¿la tuya es la nueva o que quedó fuera? Porque es que sentí como que la había quedado fuera. No, la 9. Ah, ok, ok, ok. Está bien. Hay peores que eso, por si acaso. Yo dije, oye, yo dije que esto se iba a poner candente. Ya empezamos con las peleas. Bueno, la número 9 mía, yo sé que a mí me van a odiar porque yo estoy tirando estas películas nuevas por el piso. Y es The Force Awakens, el episodio número 7. Es la número 9. A mí me gustó mucho lo que Yadons quiso hacer. Lo que, por la dirección que iba, me encantó. Estoy consciente que esto era un copypaste. El guión era un copypaste de A New Hope. Pero me gustó el spin, la dirección que iba con los arcos de Finn. Me encantó esa presentación de Finn. Me encantó esa presentación de Paul Cameron. Me encantó que el enfoque principal de esta trilogía era una mujer bien significativo de los tiempos que he estado viviendo. Y eso fue lo que me gustó. Me gustó esa línea de pensamiento. Obviamente era Disney, el señor con las orejas, el dueño de todo eso. Así que me gustó, me gustó eso. Pero, pues, el dilema es que lo que vi después pues dañó esa situación. Así que vamos ahora con la número 8 de Lola. La 8 mía es la episodio 9 The Rise of Skywalker. Si esto lo hubiéramos hecho hace dos semanas, te iba a decir The Last Jedi. Pero en estas últimas dos semanas, curiosamente, le he cogido cariño a The Last Jedi. Por eso es que hubo el cambio. Yo como que la volví a ver y ahora estoy entendiendo cosas que me vi cuando yo estaba en el cine como me defraudó tanto varias cosas como que no pude analizar bien qué pasó. So, ahora le cogí cariño volviéndola a ver. Rise of Skywalker es mi número 8 porque es un fanservice, ya todo el mundo lo sabemos. Yo la defiendo un poco porque para mí no es la peor de Star Wars como mucha gente lo dice y yo sé que en eso Rafi pues no está muy de acuerdo. Pero yo considero que está decente, es un fanservice. El final no me gustó lo que ella hizo con lo del apellido. Eso como que cayó lo que se supone que Rey hubiera hecho. De ser ella, de aunque ella tuviera el linaje ese de Palpatine que ella iba a sobrellevar eso y iba a irse al lado bueno de la fuerza. Y entonces viene y Zumba Skywalker que ahí es como que se está rellindando de otra persona y como que ok. Era Ozon por donde iba originalmente la trilogía que era ella. ¿Me entiendes? Y es como que nada. Pero anyway, a pesar de eso como que era Rise of Skywalker yo la considero entretenida porque cumple con ese propósito. Mientras a la vez te entretiene hay muchas cosas que sigues estudiando y te sigues sacando por el techo pero pues ¿qué se puede hacer? El George, tu número 8. Mi número 8 aquí yo pongo Revenge of the Sith. Creo que nuevamente cuando fuera sí hice la crítica a la actuación de Hayden Christensen pero yo creo que eso tiene más que ver con la dirección de Lucas. Pero creo que es una película que logra establecer también todo lo que es Star Wars en una sola historia especialmente la pelea entre Anakin y Obi-Wan si ustedes ven esa pelea nuevamente la próxima vez que la vean fíjense como esa pelea es la historia completa de Anakin Skywalker de principio a fin cuando ustedes ven esa pelea como él comienza peleando con un Jedi y a medida que la película va la pelea va extendiéndose él deja de utilizar los movimientos Jedi y empieza a volverse más agresivo más rabioso y es como que la historia completa la trilogía completa en esos 15 minutos hasta que todo se destruye y todo se hace ¿verdad? todo queda devastado y Revenge of the Sith también tiene esa fantástica escena con la ejecución de la Orden 66 y es esta representación yo sé que mucha gente no le gusta el concepto de la política en Star Wars pero cada vez que la veo me fascina porque es una película que estrenó en el 2003 si no me equivoco 2003-2004 y ahora en el 2020 estamos viendo paralelos de esa historia y cuando tú piensas que Lucas se inspiró en historia antigua para esta ocurrencia es como que para pelos o sea es una película basada inspirada en cosas que pasaron en la historia humana que 20 años casi 20 años después vuelven a ocurrir sabemos como el fascismo vuelve a subir está volviendo a coger fuerza la sociedad tanto estadounidenses como del mundo básicamente creo que es una película que ha adquirido mucho poder mucha importancia en los últimos años hay que verla pues aguantando la actuación de Hayden Christensen la tengo abajito en las 8 y yo creo que el peor pecado de esa película fue lo mal que trataron a Padme Amidala que es un personaje que en las primeras dos películas había sido como que bien fuerte bien bien tú podías ver quién era la madre de Leia Organa y como que en la tercera película la pusieron preñada y descalza todo el tiempo ese es el único fallo así que grande que yo le veo a la película pero aparte de eso es una película que ha adquirido mucho mucha importancia mucho poder en los últimos los últimas décadas Mark tu número 8 Rise of Skywalker sí él fue el cierre de la saga Skywalker pero esto fue como que vamos a hacer a todo el mundo ponemos un mundo happy ok ¿qué tú quieres ver? quiero ver que todos estén juntos pues you got it ¿qué tú quieres? quiero explosión you got it y queremos los Sith you got it ¿y qué más tú quieres? a Parpati ah pues también es como que vamos a poner a todo el mundo feliz todo el mundo happy y te vamos a dar todo lo que tú quieras ¿quieren ver a Mickey Mouse? también va a estar Mickey Mouse ¿ustedes qué pasan en esta película? era un E-book bueno y vos tengo que pensarlo pero ponemos un porc por la esquinita you got it ellos hicieron esta película para hacer todo el mundo contento y dijeron JJ vuelve a la franquicia por favor te vamos a dar todo el chavo haz lo que tú quieras y sí lo que tú quieras hacer tú quieres usar el Millennium Falcon úsalo lo que tú quieras hacer y se vio eso se vio como que fue algo para complacer las masas ya que muchos con el Jedi pero definitivamente la película pues tiene su momento y fue así un fanservice así que tú vas a ver la carrera la guerra va a haber todo este elemento que en la pantalla grande se ven atractivos así que por eso está en el número 8 porque no es tan mala pero sigue siendo 8 así que es un cosito el final este que de repente pues no sabíamos que era que Palpatine tenía una esposa porque yo jamás se vio una esposa y tenía pues una hija o sea esto fue como que tú eres mi hija y entonces y mátame mientras que entonces la otra nadie la quería matar o sea no es imposible matarlo pero ella quería que la hija lo matara así eso son de los delirios del episodio 2 chico que no los viste Ahí yo voy a defender tengo que defender un poquito esto porque nuevamente es el concepto político de Star Wars y sorry que me meta pero Palpatine es un cadáver revivido y yo lo veo como esa representación de esas ideas viejas que ya habíamos derrotado en la segunda guerra mundial y es como que quieren volver a surgir pues Palpatine es una representación de esas ideas fascistas y totalitarias que están volviendo a refugir en el mundo entero eso es lo que yo veo que representó en la película Mira Palpatine salió porque la gente lo querían ver un villano malo that's it porque al final todo el mundo ni las primeras o sea habían puesto algo que estaba vivo o algo y de repente en el trailer that's it y la gente como le encantó le revoluó ese ah porque va a ser la película en realidad Palpatine no merecía tener esta trilogía era fuera fuera también me encantan estas peleas me encantan las peleas esto es una discusión quiero decir algo dilo dilo esto era lo que yo estaba esperando sabía que por ahí iba a salir con esto and I love it y la acción está en Star Wars ya yo dije yo di mi opinión de por qué yo entiendo que Palpatine funciona y tiene un propósito en la saga Skywalker pero más allá de eso yo creo que y ahí pues también voy a admitir que fue un error no explicar quizás un poquito más esto porque ahora sabemos que Palpatine no es que él haya tenido esposa es que tú hubieron varios intentos de clon y uno de ellos se escapó y fue el que tuvo entonces esposa y hijo e hija pues que que rayos tú sabes entiendo que quizás mucha gente se siente incómoda con eso pero gracias a eso tuvimos una escena de Jodie Comer Killing Eve en The Rise of Skywalker tampoco me puedo molestar mucho mira vamos a seguir con James antes de seguir dejamos hablar aquí a Nelson desde Deadpool Puerto Rico a Fernando a Serenity a Julius a Mediomundo Julia que está comentado Mediomundo que está en el chat saludo a todos gracias por estar aquí con nosotros James tu número 8 voy por ahí pero quiero decirle antes que Palpatine es un personaje que era necesario porque el revolueste comenzó con él y había que acabar con él al final o sea que yo creo que dentro de la historia de Skywalker el personaje protagoniza totalmente o sea que no había forma de si tú querías crear un cierre tenías que traerlo y destruirlo de manera definitiva de alguna forma es que estaba muerto estaba muerto pero era necesario traerlo yo sí a mí me encantó que hicieran a Rey Palpatine a mí me encantó eso pero es que no entiendo porque lo tenían que revivir aunque después en el libro lo arreglan diciendo que es que el clon de Palpatine pero si tú enseñas eso en una película no me lo expliques después en un freaking libro eso esa es otra que me saca mira Star Wars está lleno de fantasía de mitología y de magia porque Star Wars es brujería por las cuatro esquinas de la saga y esa es así mira la número cuál cuál es la que vamos la ocho la ocho la ocho la ocho mía es Attack of the Clones a mí en cuanto a la historia si en cuanto a la historia de la película no tengo tanto problema tengo problemas con los efectos especiales charros este y aunque Obi-Wan Kenobi se luce en esa película haciendo de detective y haciendo de cuanta cosa o sea se expone mucho más su personaje de lo que lo habíamos visto antes en las películas a mí me distrajo un montón toda la parte que tiene que ver con los efectos especiales y todas esas cosas o sea que de ese set de películas realmente pues Attack of the Clones la tengo ahí en número ocho no la puedo subir de ranking porque pues me distrajo un montón el asunto de explotar tanto el uso de efectos especiales al garete por hacerlo porque se pudieron haber hecho quizás de otras maneras las cosas y no me gustó tanto este por esa razón específicamente mira fíjate que Jamie Jamie la pone en su ranking yo ni la puse en el ranking yo la dejé fuera de los 10 todavía no vamos a eso con calma pero solamente quiero decir que a un punto y algo que la gente a veces ignora Attack of the Clones es la película más relevante ahora mismo de toda la trilogía de Star Wars de lo que está pasando actualmente fíjense que es la película donde explica los separatistas y fíjense lo que está pasando en el mundo cada vez hay más líderes nacionalistas más líderes pro país el Brexit por ejemplo es increíble como Lucas sacando de la historia vieja anticipó lo que iba a pasar 15 años después vean las recuelas quizás traten de ignorar un poquito las malas actuaciones y eso pero es fascinante como tantas cosas que pasan en las precuelas en cuestión de los actos políticos y los actos de gobierno pasaron 15 años después o sea es genial es fácil y la mía un poquito también la mía ya y yo voy por la línea de George la mía la número 8 mía es The Phantom Menace y es porque yo veo que esta trilogía que fue la no la trilogía sino las precuelas eran demasiado politizadas eran una drama política social separación y toda esta situación y yo como fanático de Star Wars me digo pero nos estamos separando en muchas ocasiones de lo que es la esencia de Star Wars estaba ahí pero nos están tirando nos están jalando para diferentes lugares y eso fue lo que no me gustó de esa trilogía específicamente voy a hablar de la misma la número 8 mía es The Phantom Menace porque lo único que yo conté interesante de esa película fue literalmente la batalla de Ulof de Fates entre entre Owen Kenobi entre Qui-Gon Jinn y y y y Darmore porque esa esa escena específicamente tú cuando escuchas en la calle de esa ese score de John Williams ya tú te transportas directamente a esa escena y es una escena que todo el mundo se vive y se la se la goza cuando la ves una y otra vez está un poquito más arriba de las que yo tengo las precuelas un poquito más arriba que las últimas porque la realidad es que eso soy yo bueno vamos vamos ahora con la número 7 de Lola la mía es The Last Jedi y como dije ahorita hace poquito bien poquito fue que él empezó a coger cariño y es una película que considero que por lo menos se vio un poco más la lucha que tenía Kylo Ren contra pues todo el revoluc que él estaba sintiendo porque muchas veces dicen que él estaba como un nene pequeño pero en realidad él tenía ese único revoluc interior porque conoce como es la vaina con el Dark Force también está con con la fuerza entonces él está luchando internamente con eso y cuando se ve algún glimpse de que maybe él está ya como que ok vámonos con la fuerza este que gracias a Rey se puede apreciar no fue bien ejecutado pero por lo menos se vio esa guerra interna que él tenía además de que una de las escenas más preciosas que yo he visto de pelea fue en esa película y es cuando Kylo pelea junto con Rey en a donde estaba Snoke ese production design fue tan espectacular como utilizan el color rojo ahí es una eso es lo más que yo he visto de esa película esa escena yo me busco el video de esa escena porque es que me encanta es bella es una de las más preciosas que he visto y la coreografía y la química que tiene Adam Driver y Daisy está brutal y es algo que desgraciadamente en esta freaking trilogía no supieron aprovechar tremenda química que le pudieron exprimir y sacar material pero no no pasó esa va a ser mi número 8 mi 7 que diga la número 7 el número 7 del George el mute el mute el mute quítale el mute la número 7 es para que no me escuchen respirar como Vader no estoy haciendo efectos especiales mira la número 7 para mí es The Star Wars Rebels la serie que fue original yo creo que el primer producto o el segundo de Star Wars bajo Disney es una serie nuevamente que también captura muy bien el espíritu de Star Wars vemos la historia de cómo se desarrolla la rebelión estuvo muy bien creada fueron tremendas todas las temporadas tienen su fortaleza me gustó cómo expandieron la historia es lo que una precuela debe hacer que es nutrecer no sé enriquecer la historia original así que creo que es muy buena se la recomiendo está en Disney Vlog disponible y obviamente es una serie de las que supo poner a Vader como esa amenaza peligrosa que es para la galaxia y las batallas de Eres dentro de la la serie el encuentro con Ahsoka todo fue bien emocionante la batalla con los Mandalorians todo estuvo muy bien hecha una de las mejores cosas que se ha hecho en Star Wars perfecto Marto número 7 pues la número 7 es la amenaza al fantasma hombre esta película este número de fantomas digan lo que digan yo sé que como todo la actuación no son las mejores pero la escena de Paul Reyes está brutal hace poco la estuve viendo las películas de Star Wars y se me olvidó de esa escena de lo bien que está hecha por lo menos el aspecto de la carrera todo esto que es excelente trae uno de los mejores villanos que es Darth Maul es tan bueno que lo matan y lo vuelven a traer porque era muy bueno ¿sabes? cométicamente como se veía rojo el double lightsaber brutal la música de John Williams brutal y además esa pelea final de un mundo por supuesto ese sería el punto clave de esto pero esa pelea de Double Face que es tan importante para Star Wars porque ¿qué hubiese pasado si Qui-Gon hubiese sobrevivido y no hubiese muerto? entonces él se hubiese encargado de Anakin Skywalker pues son el duo los fates o sea ahí que está el fate entre ellos si hubiese ganado hubiese sido el father figure que Anakin siempre estuvo buscando pero al morir pues entonces spoiler pues entonces ahí que viene entonces Obi-Wan se convierte entonces como el maestro de él pero esta relación llega a ser se convierte en como de hermano y él siempre Anakin estuvo buscando familia o sea una figura de materna que la de su mamá y el papá que hubiese sido Qui-Gon hubiese sido error perfecto a él pues entonces veo entonces que de aquí es que cambia entonces el destino de Anakin pero que si por lo menos consigo que es muy importante en la saga de Star Wars aunque odio lo de los midocodios y entonces esta revolución que vamos a sacarte la sangre montera eres bien alto en Jedi wow eres igual que maestro Yoda y que Jedi Yoda yo hello bueno siempre sacan ciencia rara para esto pero este es mil siete Phantom Menace la amenaza es fantasma Jace tu número siete bueno lo que se ven acá es Revenge of the Sith este a mí esa película yo encuentro que era una película bien importante en este proceso transformaste al protagonista en Darth Vader toda la madre pero tiene cosas que no que no me gustaron mucho de nuevo en la parte de las actuaciones y es difícil obviamente como dijimos ahorita por ahí yo no justifico que el actor fue malo a lo mejor la dirección fue pésima porque si eso estaba al final estaba al final o sea que realmente pues que se yo y las escenas más importantes que es esa escena de esta pelea entre toda esta lava y este calor y esta madre a mí me distraían también los efectos especiales en esa escena se veían como muñequitos de palito brincando de un lado a otro y a veces se veían pegados como que en la pantalla y los contrastes de ellos se veían raros y ahí me distrajo finalmente pues eso tiene que pasar como pasó como lo vimos ahí yo hubiese sido Obi-Wan yo lo parto en cuatro cantos y acabamos con Darth Vader ahí mismo este pero pero Obi-Wan tiene bien en la sangre lo que es un Jedi por lo tanto pues se justifica dentro de lo que ocurrió en el proceso pero esa película yo creo que pudo haber sido mucho mejor no la puse en en número 10 me la subí entonces a 7 porque entiendo que como quiera era importante el proceso de lo que ocurrió ahí y como en verdad como se murió Padme y como surgieron los hijos y como los escondieron o sea toda esa parte yo creo que era bien importante pero fuera de eso pues como vimos ya me distrajo esa trilogía realmente en cuanto a efectos se fue se fue para el chorro y y si como dice George habla mucho del tema político trayendo temas de la raza humana que se han duplicado over and over durante nuestra historia para muchas personas que fueron con la idea de divertirse en el cine ese tema es pesadísimo entonces tener que sentarnos a pensar quién rayos estaba en el senado de dónde y quién mandaba aquí allá y cuáles eran los meollos políticos yo sé que a mucha gente se decepcionó porque querían una película light de acción ciencia ficción y se les metieron un rollo de 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 politiquería encima que yo creo que los como que los desanimó un poquito pero bueno ahí cayó mi número 7 yo estoy de acuerdo con mi colega James Dean también es Revenge of the Seed nuevamente como dije cuando empecé a hablar ya de esta precuela a mí lo que me molestó es lo que dijo James y George la politiquería o sea yo no no le veo razón de ser para tener la politiquería en esta precuela no componen mucho dentro de lo que es el la mitología del Jedi whatever es una película bien importante porque tú estás sembrando la semilla de lo que es Darth Vader obviamente Hayden tampoco ayudó con sus actuaciones hubieron muchas cosas que no funcionaron en esta película para muchas cosas que no funcionaron muchas cosas que a mí me gustaron pero para darle paso a las películas que fueron las clásicas después empezó el 456 obviamente como dijo George el Execute Order 66 yo creo que fue un palo eso me gustó un montón me gustó bastante la batalla de los hermanos entre Obi-Wan y Anakin en este you were my brother you were supposed to be balanced to the force not living in tears esa drama creo que crea emoción en los fanáticos de Star Wars y por eso digo que tienes un momento yo creo que también cuando como dice ay este Mark el noo fue Spiderman you killed her y hay el grito o sea hay cosas que son emocionantes que te llevan te transmiten esa emoción pero hay un montón de cosas que simplemente no tienen razón de ser dentro de lo que es la mitología de los Jedi y pues por eso la tengo más arriba porque hay muchas cosas que a mi me gustaron en cuanto a la emoción que me dio vamos entonces ahora para la número 6 de Lola la mía es Revenge of the Sith pero por la misma razón que James la puse en número 7 y es por la historia obviamente aquí vemos como Anakin llega a ser Darth Vader y cambia el rumbo completamente de la galaxia ahí el imperio pues surge bla 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 se hace más poderoso aún y ya sabemos cómo pasa la cosa como están mencionando la actuación del chamaco de Christensen aquí hubo una escena que siempre pensé que pudo haber sido tan icónica pero por la actuación de él que no sabemos si fue dirección o simplemente yo siempre mi teoría es que el tipo cuando le tocó ser del pedero o sea actuar bajo ira porque ya está en el Dark Side y él como que no lo pudo manifestar él no pudo transmitir ese comportamiento que debió tener como que no lució y la escena que yo creo que tuvo el potencial de ser tan icónica es cuando Padme llega a Mustapha que está Obi-Wan también en la nave esa escena siempre consideré que pudo ser tan buena pero la actuación de Christensen como que pum la hizo explotar y una cosa que me distrajo mucho en la escena cuando ya por fin Obi-Wan y Anakin se enfrentan es los efectos que utilizaron cuando Anakin se está quemando me distrajo demasiado y no me pude enfocar yo cuando por fin me pude enfocar fue cuando la volví a verlo veces después y ahí me di cuenta que el que salve en sí la escena es Ewan McGregor como Obi-Wan porque déjame decirte de los mejores casting de esa trilogía fue Ewan McGregor Ewan McGregor se vivió a Obi-Wan y por eso es que los fans estamos pidiendo de verlo otra vez como Obi-Wan vamos a ver qué pasa porque ya anunciaron lo de la serie pero gracias a pandemia por nada pues todo está ahora atrasado o on hold bueno que le haga una mejor barbita porque la barbita se veía artificial desde el día uno pero como era él actuando lo dejamos pasar George George el número 6 el número 6 es The Force Awakens que es una película que hizo todo lo que tenía que hacer despertó reencendió la flama por Star Wars es una de las mejores experiencias que he tenido viendo una película en el cine era tanta la emoción y tanto el hype de estar viendo una película de Star Wars que tú entre todas las veces que la fui a ver en salas llenas se sentía esa emoción ese cariño que la gente le tenía la fama no es tanto por la película en sí sino es por el el feeling de verla cuando las salas llenas cuando salía el título de Star Wars la gente aplaudiendo es la experiencia de ver una película de Star Wars con fans o sea que aplauden y ríen en los momentos se callan cuando se tienen que callar cuando salió el Millennium Falcon cuando Rey agarró el Lightsaber o sea cuando sale Han Solo una fantástica experiencia ver una película como pasó yo creo que es un bias más que otra cosa pero como película de Star Wars pues yo creo que está bastante bien está chévere tenía muchas cosas que hacer y yo creo que en general las logró que sí fue un copiete de 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 Star Wars original fíjate yo creo que J.J. Abrams como he dicho George Lucas una vez dijo que cuando él escribía Star Wars cuando él tenía la idea de Star Wars entre las las películas originales y las precuelas él en su mente él veía la historia como como una poesía rima o sea se repiten cosas porque así mismo ocurre en la historia real y pues que es un tema que ya he dicho varias veces bueno Mark tu número 6 ¿cuál es? The Last Jedi The Last Jedi la pongo un poquito en el in between está bien arriba chacho está bien arriba la razón que la pongo es que Rian Johnson tuvo la oportunidad de que él quería crecer el universo de Star Wars y eso lo que me gustó de ese intento que quería que no tan solo en los Skywalker sino que había otros los nenes todo esto era para eso para demostrar que había posibilidad de seguir creciendo el universo y no estar enfocado en los Skywalkers en los Skywalkers no estar enfocado en que era como que la perfecta oportunidad para seguir desarrollando una nueva historia buscar algo nuevo a lo que siempre acostumbramos si tiene sus cositas a mí en principio no me gusta que cuando llega Paul Dameron que de repente estoy buscando a quién era a ver si se encuentra hello eso nadie y tiene sus cositas porque la parte que dice vamos a matarlo tan pronto se le acaba la gasolina ahí nos vamos a atacar entonces van a me acuerdo de una escena como de Space Wars porque ellos están detrás de los mares en el imperio y ellos ya mismo se quedan sin gasolina sin energía y es y es como que en serio pero nada pero la idea por lo menos de Rian Johnson y también de la escena final que está todo que en el desierto la escena con la con la arena roja o sea visualmente es hermosa esa última escena brutal y me gustó esa manera esa experiencia pero en la pantalla grande no fue perfecta pero veo que si eso hubiera sido el próximo paso en vez de ir con 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 de Rian Johnson Skywalker y ir a buscarle el pasado a los member parties y hubiera sido algo proactivo hubiera sido excelente pero lamentablemente uno se quejó no que se cambiaron esto no botó la espada no y pues pasó sería un picota pero yo siempre he dicho ay perdón sorry yo siempre he dicho que The Last Jedi es una buena película de Marvel oh ya 3 ya 3 ya 3 se desapareció porque sabe que bueno si no es buena película de Marvel entonces se hace bueno chavo así que antes antes de pasar con 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 James dame sola aquí a Jetsenia que está ahí conectada gracias por estar aquí con nosotros James tu número 6 ¿cuál es? yo coloqué en el número 6 The Phantom Menace este ya lo ven arriba wow si ven arriba porque claro es una historia todo el mundo así con James ¿por qué? lo que pasa es que tú me estás trayendo la historia donde se creó todo este regoludo del que estamos hablando ahora ese es el origen de lo que es todo esto es el capítulo 1 del Genesis del Star Wars o sea que de alguna manera la historia que se está contando ahí es importante yo creo que de las 3 con todo y el asunto del problema de los efectos especiales yo creo es la mejor en como trató el uso de los efectos yo creo la carrera de los podracers me gustó me gustó el traer el ver la logiedad diferente estoy viendo estoy viendo algo diferente a nivel de que estábamos viviendo bonanza en la galaxia ves unas ciudades espectaculares ves este ves unos unos planetas con sus problemas y con sus cosas pero ves que hay comunicación entre ellos hay comercio entre ellos yo realmente vi una expansión brutal de un universo que en las demás películas no se vio nunca porque las condiciones no la meritaban entonces todo el mundo me decía no pero es que todo se ve tan brutal y tan limpio y tan chulo pues claro porque es que las películas que vinieron antes que fueron las del medio estábamos en un momento de guerra donde tú lo que veías eran las bases escondidas abajo de la tierra de los rebeldes y veías un ejército en el espacio o sea que tú salías de esos ambientes por lo tanto pues aquí te está dando realmente y regresando a lo de la política de vuelta como estos países pensando en Cuba a que Cuba era un país espectacular con la bonanza espectacular y la revolución luego lo encantó porque se durmieron y porque se corrompieron y porque cayeron todas estas cosas encima pues aquí estás viviendo una galaxia con una bonanza espectacular pero lo que pasa la diferencia es que hay una persona que quiere destruir lo que hay ahí para ser el ruler así que en esa parte pues me pareció cool y de nuevo vimos personajes nuevos a los que todo el mundo quisieron menos Jar Jar este sí Darth Maul tiene mucha historia y sigue siendo un personaje interesantísimo y bueno los orígenes de lo que es esto pues salieron de ahí yo creo que está bien nos trajo cosas de lo que habíamos visto ya porque regresamos a Tatooine toda la madre toda la cosa este o sea que realmente para tú empezar de nuevo películas de Star Wars luego de muchos años yo creo que los elementos que se vieron ahí estuvieron bien bien posicionados y por eso la puse un poquito más altita que el resto que las demás bueno el timing está buenísimo está un buen timing antes de yo dar mi número 6 déjame saludar a la publicista a la renosadista de Criticólogos que me ha regañado 40 veces porque nos ha saludado Ginésa García gracias por estar aquí con nosotros Ginésa que es la representante pública de Criticólogos está ahí en el chat con nosotros vigilando que nos portemos bien porque nosotros nos portamos mal y ella lo sabe así que mi número 6 es mi número 6 es la película animada que llevó a la serie de Clone Wars me gustó un montón porque es algo diferente fue algo refrescante también nos trajo un personaje icónico como lo que es Ahsoka que ahora mismo Ahsoka se ha convertido en un personaje icónico dentro de 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 todo así que me gustó un montón un montón este de de la película porque para mí es algo diferente algo distinto en cuanto a en cuanto a en cuanto a a cuanta la historia se representa así que para mí el número 6 es la de la película animada de Clone Wars este Lola lo número 5 bueno mi número 5 es Force Awakens este porque esa fue la película que me ilusionó para la última trilogía aunque ya sabemos qué pasó luego pero me encantó cómo fue esa intro sí se dice que es un ripoff más o menos de A New Hope con mejores aspectos especiales lo leí ahorita a alguien que lo escribió en el chat y sí estoy de acuerdo pero a la misma vez como dijiste ahorita Rafi me gustó que la protagonista fuera mujer abrió una oportunidad a buena representación más un mejor desarrollo de material que después pues no pasó pero empezó bien por eso la tengo el número 5 me gustó cómo empezó me gustó otra vez ver a Han Solo con Chewbacca me encantó ver otra vez de Millennium Falcon me gustó que utilizaran al hijo de Elia y Han Solo como pues del Dark Force porque pues es herencia de su abuelo y van bien comenzaron bien y por eso es mi mi quinta posición bueno George tu quinta película bueno mi quinta no es mi película no es película pero hice volví a hacer trampa y es una serie completa de The Clone Star Wars creo que Dave Filón que es el encargado de esta serie que fue quien arregló todo se podría decir yo creo que él es el verdadero heredero espiritual de George Lucas en la saga él es el que va a llevar esta saga a otros niveles porque es alguien que entiende la historia y entiende el punto de Star Wars como muy pocos otros creativos Rian Johnson lo hacen y Dave Filoni lo va a hacer en Filoni with Truss como dice Fernando pero más que Clone Wars lo que hizo fue nuevamente usó esta palabra que es enriquecer la saga dice lo que ha dicho un poquito de todos aquí James dijo de cómo Phantom mostró la galaxia esto fue lo que hizo The Clone Wars mostró la galaxia mostró diferentes mundos mostró diferentes cosas de personajes que eran secundarios y los los engrandeció especialmente por Darth Maul Darth Maul en la primera película de Phantom Menace fue un villano que apenas tenía cuatro líneas y Dave Filoni y esta serie cogió a Darth Maul y lo convirtió o sea lo convirtió en un personaje trágico cheksperiano o sea una cosa fantástica lo que hicieron con este personaje y que lo culminó y que él pudo culminarlo en Star Wars Rebels o sea con una muerte significativa espiritual fantástica creo que para mí Clone Wars es el mejor contenido Star Wars desde la trilogía original y es altamente recomendado sé que las primeras dos temporadas se sienten un poquito pesadas pero de la tercera en adelante es que coge el group y de verdad que yo no pude parar bueno estábamos cortos de tiempo vamos a darle un poquito de turbo Mark tu número 5 vamos rapidito por aquí Force Awakens porque volvió el factor en nostalgia volvió a la gente a hablar de Star Wars estaba todo el mundo comentando con los trailers aunque es como el ¿cómo se llama esto? The Hangover Part 2 con Hangover que se fue lo mismo nada más que en otro setting igual fue lo mismo pero en otro setting pero definitivamente es la película que brindó a la acta de generación nueva conocer Star Wars ver entonces personajes de Rey cómo entonces empower a las niñas yo tengo una nena ahora tiene cumpleaños 13 años pero me acuerdo cuando chiquita pues ver una mujer en pantalla con un lightsaber era badass y eso entonces le gusta se identifica usualmente esta película Star Wars pero gracioso para esta Leia que sí fue ese rol pero ahora en esta nueva trilogía ver entonces a Rey en ese tomar ese rol de mujer fuerte vale mucho y por eso tengo tan alto a Force Awakens por ese aspecto James yo voy para allá yo puse Return of the Jedi como la número 5 y la puse la número 5 porque las que van de la 4 a la 1 me gustaron más no pero en serio Return of the Jedi la puse como 5 yo creo que fue un buen final para la primera trilogía pero fue un final tipo colorín colorado este cuento se ha acabado todos vivieron felices para siempre así que ahí se fueron por esa línea de cerrar con fuegos artificiales y fiestas bla 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 este pero pero creo que es importante hay muchas más importantes las que vienen ahora pero la tengo en esa en esa posición por el por el cierre que se le dio el el encuentro de luz con su papá que también es importante dentro de lo que ocurrió en este momento y porque dejó también aunque hubo un final Bula dejó la puerta abierta para todo lo que vimos luego dentro de lo que es la saga de Star Wars mi número 5 Rafi como ya se nos acabó el tiempo que tal si todos terminamos con los últimos 5 rapidito a eso yo iba ahora mi número 5 a eso yo iba ahora mi número 5 es Ataco de Clones mi número 4 Return of the Jedi mi número 3 The Empire Strikes Back mi número 2 es A New Hope y mi número 1 Rogue One A Star Wars Story Jola dame tus top 5 no serían mis 4 ya dije el quinto este cuarto Return of the Jedi 3 The Empire Strikes Back 2 A New Hope y el 1 estoy igual que tú Rafi Rogue One Mark que va que George pues cuarto Return of the Jedi número 3 Rogue One número 2 la original A New Hope y la número 1 The Empire Strikes Back es la mejor película y pienso que es la película que realmente clavó Star Wars en la cultura popular el Mark si yo estoy Charlie Jedi como número 4 A New Hope como número 3 Rogue One como número 2 y Empire Strikes Back como número 1 los villanos ganan badass James bueno pues la número 4 por el lado de acá es The Force Awakens la número 3 tengo The Empire Strikes Back y la 2 Rogue One y la 1 Episode 4 a New Hope así que esa es mi listita de la 4 a la 1 bueno por último las que se quedaron fuera rápidamente cada uno de ustedes dos de todos ¿quiénes se quedaron fuera? ¿cuáles dos películas se quedaron fuera? Lola a mí solo me aburrí no me hizo sentido y Clone Wars nunca la he visto porque la animación nunca me ha llamado y yo me distraigo muy fácilmente visualmente George Attack of the Clone porque a pesar de que su historia la idea es inteligente el noviazgo entre Anakin y Padme fue horrible o sea él conquistó una senadora hablándole de fascismo y arena la última dos que no estamos pues Attack of the Clones esto lo pude ver resumir en un párrafo en el intro y se hubiera se casaron y no pueden estar juntos y pasó esto Dazito en cuestión de nada y Clone Wars animen ¿verdad? porque no sea falso James ¿cuál te quedaron fuera de tu lista? bueno yo dejé afuera solo y dejé Clone Wars por el punto de que a mí me gustó Clone Wars lo que pasa es que es una serie no lo quiero comparar y meterlo en una categoría de películas para darle un punto final a esto yo dejé afuera algo que va a dar controversia yo dejé afuera porque es un disastre de películas la actuación fue malísima la historia la llevaron a las millas y yo dejé afuera porque la iba a dejar afuera desde un principio The Rise of Skywalker es un desastre el arco de el arco de el arco de no me gustó lo que quisieron hacer te voy a apagar la cámara así que voy a dejar yo con el punto de la la prima que nadie debería ver de nuevo The Rise of Skywalker y gracias por estar aquí con nosotros gracias por intonizar voy a meter la cuchara en dos cosas primero personalmente la única película de Star Wars que yo no puedo ver y yo soy súper fanático de Star Wars es Attack of the Clones yo no puedo ver Attack of the Clones no puedo no puedo ver Attack of the Clones no la soporto cada vez que Anakin empieza como que la arena es rough y qué sé yo me da la neura y la tengo que parar lo cual es una pena porque la película tiene partes bien que son súper grandes ah cuéntame más es una película de que la viene en cine no la puedo ver completa cada vez que la veo tengo que esquipear cada vez que Padme y Anakin están solos escape 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 lo mejor que hace porque no la soporto verdad no la soporto me encanta la trama de Obi-Wan siendo el detective eso me trepea con pantalones pero y lo otro que quería comentar es yo soy de la generación que vio Star Wars en el cine o sea yo recuerdo ver de todo que llega en el cine y me crié estás viejito estás viejito sí respeto respete la edad yo me choteo así no te preocupes usa mascarilla cuando salgas a la calle sí o sea y me crié jugando con juguetes de Star Wars y me crié todavía tengo una juguetes de Star Wars por ahí no sé que no lo están viendo porque tengo el backdrop pero anyway Rogue One esos últimos 20 minutos de Rogue One es lo que mi niño de 8 años se imaginaba cada vez que cogía esos juegos de Star Wars o sea esos últimos 20 minutos de esa película son para la generación para todos los fanáticos de Star Wars pero para esta generación que se crió con las naves jugando con las naves con los muñequitos y haciendo guerras y batallas pues para mí eso fue mágico en verdad y ver los pilotos de A New Hope allí mismo de nuevo y ver a Red Five morir horriblemente y ahora y este es un comentario que Ricky y yo hemos hecho en el podcast y Ricky me acaba de enviar un mensaje diciéndolo el maldito Shield no tiene sentido ¿no le recuerda Spaceballs ese Shield? ¡Ah! Yo escuché el podcast en los comentarios el Shield que se tiene que abrir eso es Spaceballs el aire y la clave la clave era 1, 2, 3, 4, 5 exacto la clave si darle el paso 1, 2, 3, 4 entonces que se puede entrar nada quería meter la cuchara y decir algo gracias Rafi gracias a todo el Corillo por estar aquí con nosotros en esta sesión gracias a todos los que participaron y comentaron y gracias a los que han estado con nosotros en todas las sesiones hay par de gente que he visto en casi todas las sesiones a Fernando a par de gente gracias por acompañarnos gracias por hacer son éxitos gracias a todos y todos por acompañarnos espero que les haya pasado súper brutal gracias Corillo súper gracias 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 leave long and prosper ¿qué te pasa a ti? chacho always no no es aquí pero lo hizo lo voy a hacer lo puedo hacer dejen eso may the force be with you may the force be with you ¿qué vas a hablar ya? estamos en un universo equivocado bye 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 fíj почти sí 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 ¡Suscríbete al canal!